Humberto Campo, Carlito Castro del Departamento de Cuerdas, nos vamos, como lo manifestaba el desaparecido Benjamín Mindo Mínguez, Carlos Sominoliviano, y lo fácil de tocar, Torrente de Mesano, para iniciar Oye, y no lo paren, está ahí nuevecito todavía Ahora que las flores huelen, carajo Ahí, ahí Y a que Torrente de Mesano, porque así se canta en Panamá, en la fiesta de Oriol Gutiérrez Le corresponde la salida, al que tenía que estar en Tarima El legendario Cristo de la provincia de Los Santos Miguel Anfonio Rivera, el Águila de Azuero ¡Ey, guitarra, remés! Póngale Poco cansado, pero aquí estamos Ayúdo Ayúdo La de las frutas de antaño, primándolos de año en año, de gusto y satisfacción. Ya se perdió el marañón, con su chicha refrescante, y la pepita cocante, después de haber sido asada, de aquello no queda nada, solo un recuerdo distante. ¡Adiós, Javier Rivera! ¡Adiós, Javier Ramón! ¡Adiós, Javier Ramón! ¡Adiós, Javier Ramón! Arboles viejos cansados, por el paso de la vida, entre sus ramas anidas, un poco de mi pasado. Aún se encuentra prostrado, en el patio son moliento, aquel mango corpulento, en cuyo ramaje recio, colgábamos un trapecio, para pasar los momentos. ¡Tiempo, Javier! ¡Tiempo, Javier! ¡Aníbal! ¡Tiempo, Javier! 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 ¡Tiempo, Javier Que era entre febrero y mayo Que abundaba el marañón La monita y el huevón Y la pita allá en tallo Pues se nos fue como un rayo Los hábitos de sembrar El gusto de cosechar La rica fruta madura Ya no existen la cultura a la huerta Tras el hogar ¡Ey! ¡Déjala que ruede, compadre! ¡Ambos dos! ¡Ahí vamos! Bayo Humberto Campos Y mi compadre, Carlos Castro ¡Ey! ¡Ahí vamos! Y yo voy, morena mía El naranja rebosante Con sus frutos de ambrosía Cuántas veces lo subía En mi niñez ya distante Siente en mi pecho constante Los recuerdos inmortales Del frío de los cafetales En los tiempos de cosecha Cuando era costumbre hecha Cosechar por unos reales ¡Qué bien, oiga, qué bien! El vino barro, gracias por el brinde de la tarima, hermano No pensaba ni beber Pero es que hay que meterse un penoclice ahí Ya lo pere, mete en el seco Pues los herbicidas tercos Opacaron sus auroras A la migoya La lloras Igual que a la corranera La guava anda en corredera Lo mismo que la guayaba Fruta que yo disfrutaba Y la llora donde quiera ¡Ai, ae, 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 ae! ¡Ai, ae, 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 ae! ¡Ai, ae, 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 ae! ¡Cicando muchachos! ¡Cicando, picando, chago! ¡Iluminada! ¡Saludos! ¡Y a ae, ae, ae! ¡Hombre, es Luis Navarro! Gracias por el brindis Y comitiva Saludos El petusto marañón Sabe de muchos secretos Oye a su sombra Interpreto Voces de mi corazón En la primera ocasión Iría al guayabo frondoso Para recordar con gozo En los tiempos que llegaba Y me hartaba de guayaba Con su olor empalagoso Vámonos, un mismo Ya no está el árbol gigante Replato de carne en suelo Regado por todo el suelo Con su sabor elegante No está se quedó cesante Lo hemos abandonado No está el gigante asombrado Que en el paraje campestre Crecio de forma silvestre No se ve por ningún lado ¡Ama este bien Rivera! ¡Qué bien Rivera! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay, moco! ¡Vaya Carlito! ¡Vaya Humberto! ¡Ay! 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 ¡Ajá, moco! Y darle la bienvenida a mi nieto Aníbal Aníbal Junior Y comitivo el saludo Y darle la bienvenida a mi nieto Pobre árbol de caimito Pobre árbol de caimito De viejo se está secando Al verlo recuerdo cuando Comía sus frutos dulcitos En mi memoria repito Aquellos años y anhelo Volver a pisar el suelo Y recorrer los caminos Escortado de un harino Y un acacio y un ciruelo ¡Vaya gigante! ¡Más cambiada! ¡Ahí está la guitarra de Humberto Campos! ¡Cándalo Castro! ¡Tiempo de mensaje, señores! ¡Llegó a la piraña! ¡Digame, Aníbal! ¡Dame, Tito Bimentel! ¡Gracias por el brindio de la tarima, hermano! ¡Muchas gracias, Tito Bimentel! ¡Digame, Aníbal Delgado de Tarima! ¡Peya Blanca está de fiesta, compay! ¡Eveldora, amigos! ¡Yolo Pérez! Tradiciones fiscéricas ¡Ceco! ¡No manda, no! ¡Bien, bien!